Padres de familia del centro educativo ubicado en el barrio 9 de Abril se sienten inconformes por el alto flujo vehicular a la hora de salida ocasionando accidentes de tránsito. Hace años, porque desde que pavimentaron aquí la vía de la chatarrería, la avenida de la Polipolvo, siempre ha sido esa problemática para cruzar con los niños. Algunas motos son conscientes y no dan la vía, a otras no, antes le dan más velocidad para cruzar y hay muchos accidentes. Apenas estamos comenzando otra vez estudiar y ya van como cuatro accidentados, los llevan y las mamás mandan a veces los niños solos, no son conscientes tampoco. Somos mamás que estamos pidiendo semáforo o marcación para que miren que esto es una vía escolar. Piden a la entidad correspondiente la semáforización y señalización en esta vía principal que conecta a los asentamientos humanos y barrios de la comuna. Nosotros estamos pidiendo a los entes competentes como la alcaldía y demás entes para que nos ayuden con los niños porque mira el peligro que hay. Les pedimos que por favor se hagan presentes por acá. Que por favor nos ponga un policía de tránsito o un agente de tránsito como se diga y nos coloque los semáforos. Estamos pidiendo eso porque es un caos, es terrible, han habido muchos accidentes comenzando en apenas el año y ya vemos que los niños no tienen tranquilidad para venir al colegio, a la escuelita. ¿Qué pedimos? Que por favor nos colaboren. Se espera que la Inspección de Tránsito y Transporte brinda una respuesta en las próximas horas con referencia a la denuncia realizada por la comunidad.